Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Está helado tú! Están todos helados tú, congeladitos. De hecho, no es porque esta sea una zona de tal, pero ¿os acordáis cuando Aiden toca a alguien que se pone helado? Pues igual, ¿eh? Creo que ha pasado lo mismo. ¿No puede mirar para adelante o qué? Ah, bueno, está mirando abajo, ¿no? Así porque sí. ¿Ves? Mira, como todos estuvieron helados. Bueno, están acogedados, pero también es cierto. ¡Ay, alguien vivo! Somos nosotros. No, somos nosotros, tío. No sería más fácil... Este la va a tener. No sería más fácil que Aiden lo... Ah, mira, tengo aquí delante, tío, un poco más ahí y vamos. ¿La va a coger o...? No sé. Dos horas mirándolos, ¿eh? Bueno, madre mía. El amanecer de los muertos, tú. ¡Hostia! Maquillazo. Mira, tío. ¡Hostia, Bukake! ¡No! What the fuck, tío. Coño, ¿cómo que le pegue eso? ¿Hace arriba o abajo? ¿Le pegue hacia la izquierda? No sé. Yo te ayudo, te ayudo, lo bato. ¡Pobre te joder! Madre mía, 1v9, ¿eh? 1v9 por ahí, chaval. Ese, no puedo moverme, ¿vale? Tengo que estar detrás tuya, detrás tuyo. Madre mía, no se mata. Sin prisa. Voy de locos aquí. ¿Se cierra sola la puerta? Bueno, ok. Vale. Hostia, aquí se escucha en plan como... De estas típicas así partículas de las típicas películas de los laboratorios. En plan que hay portales a otras dimensiones, pero es igual, ¿eh? Sí, escucha como un port... Bueno, bueno. Me he sacado... Me he sacado el UAV, gente. Perdón, este no era. Saca el UAV. Pronto puedo tirar el tricostero, tío. Ahí vas, ¿eh? ¡Mirad! ¡Ula! ¿Qué cojones son esas cosas, tío? ¿What? ¿Qué raro, tío? Una puerta al otro lado. ¿Puedo hacer algo? Esto es guapo, todo el que está bastante chulo, ¿eh? ¡Mierda! Este trastro no funciona. Otro terminal. Seguramente habrá que ir hacia allí, ¿no? Claro. Quizás haya una oportunidad. Una puerta abierta, casualidad. Lo dudo. Ah, no, no está abierta, ¿no? No, por acaso. Ah, no. No me dejaba tocar la puerta, ¿no? Sí, vale. Perdón, gente. Se me ha quitado esto. ¡Qué guapo! ¡Corre! ¡Corre! Vale, ¿cuándo lo protejo? Me imagino que tendré que dar el triángulo o algo. No sé, ¿no? Hostia, no puedo darle el triángulo ahora, tío. Ahora sí. ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Dios! ¿No puedo pillarle? Ahora sí. Vale. Ahora sí, vale. ¡Dios! ¡Lo mato! ¿Puedo subir ahora? Vale, ahora sí. Es que digo, hostia, digo, le he dado el triángulo y no me he dejado pillar a Aiden, tío. Esto, el nombre de Aiden, me mola muchísimo. Está muy guapo, ¿eh? ¡Corre, titán, corre! Ahora tendré que esquivar a hojita eso. Muy guapo, de película, en verdad, ¿eh? ¡Uy, va! Bueno, un poco de película, casi. Casi. ¡Uepa! Casi. Contra los asesinos, que son los bichos estos, tío. Y luego he llegado yo aquí, me he cargado un par de ellos y, ala. De chill, ¿sabes? Hola. Y ese giro ahí de cámara tan raro, tío. ¡Garit! ¡Oh, para otro lado, tú que me mato! ¡Ah, es para allá! ¡Ah, me lo quiero! Bueno, me va a venir a Carme, ¿no? ¡Que lo mato! Son como peces, ¿verdad? Tómale. Los estallo, tú. Mira, está muy, muy guapo, tío. El tema de que tengas que hacer tantísimas cosas con el mando. O sea, el tema de tener que juntar los joysticks o separarlos o no sé qué, ¿sabes? Mola, tío. O sea, nada de tantos botones de vez en cuando, no, no. O sea, mola ir que tengas que utilizar los joysticks que sigan juntándolos y tal, ¿sabes? Mola mucho. Casi no le doy, tú. Que no sé a dónde tenía que ir, tío. Muchos colores, ¿eh? Muchos colores, Inés. Vale, ese es el último que había aquí. Vale. Perdón, no le he dado. Rica fumadita, ¿eh? Te digo. Vale, ahora, digo. No sé a qué espera. Manga verde. Esto nos parece como muy final de un juego, gente. Pero no lo es, que es lo peor. Y la gente que estaba aquí antes de que muriera no puede haberle dado al botón. No sé, pregunto. Si para todo hacia adelante, o sea, te doy a ciento menos yo. No sé cómo tienen el mando, tú. Mira. De locos, ¿eh? What the fuck? O sea, me he estado dando las manos. Puto temblor ahí a tope. Tiene que se acaba que el juego, tío. Esperemos que no, ¿sabes? No, porque eran diez horas y llevaremos dos y media. O sea, no puede ser que nos hayamos pasado el juego en un cuarto de lo que se supone que dura. Esto es una anécdota. Hostia, no la siente ahora. Hostias. Tío, esto me pasa en este día, loco. Que ya se queda sin poder, ¿eh? Ah, sí que está aquí. Joder, eso también, ¿verdad? Bien. Guau, está así intenso este capítulo, ¿eh? Ha sido bastante intensito. Aquí viene un héroe. Sí, para haber entrado tú. Flipado. Si consiguen abrir un portal, no quedará nada. Sí, tal cual dice. ¿Qué recibimiento tan cutre a pesar de haber salvado el mundo? Ya. Gracias, aunque sea, sample de los juegos. Qué bien lo has hecho. Nada, nada. Hablamos aquí con nuestro tutor, vamos a decirlo así. Pero bueno. A ver, te he dejado cuerpo sin canalizar. Te he dejado cuerpo sin canalizar. Has matado al científico poseído. Ah, podrían haberlo matado. Ha apagado el condensador. Así que podrían no haber matado al científico. Pues es que en verdad no tenía muy sentido matarlo, ¿no? Porque entonces matábamos a la persona que había dentro. Pero igual le voy a morir igualmente, así que... ¿Esto qué? Sí, ese era el duende verde, el padre del duende... Bueno, sí, el duende verde. Las películas de Spiderman. Realmente que los españoles veamos a ese actor y no sé cómo se llama. Pero sí, en plan... Sí, es el duende verde, ¿sabes? Como Aragorn. De sueldas anillos. Bueno, sé que se llama Beacon Mortensen. Porque son mucho más películas y tal, pero... Mira el Aragorn. Mira el Legola. Mira el Kili. Mira el Harry... De hecho, yo no sé cómo se llama el de Harry Potter. El actor. Digo, hostia, mira el de Harry Potter. ¿Vivo en la calle ahora? Pues vaya. O Frodo. Sí, el Frodo se llama Elijah... Elijah Wood o algo así. Está un poco también Zumbine ese de la cabeza. No, Elijah Wood no es Frodo. Elijah Wood es el de Transformers. Ese también está un poco ahí... Mira, casi todas las actoras están un poco tolais. Sin ningún contexto aparece más aquí mitad de la calle, durmiendo y tal. Pero aún así es como se debería jugar al juego, ¿vale? Porque, como ya dije al principio del juego, había dos formas. Una de la forma preterminada, que era esta. Y la otra era de forma cronológica. Pero yo creo que lo chulo es así, ir descubriendo cositas. Firmar... Ah, eh. ¿Cómo ha llamado? ¿Cómo ha dicho Niza o Nathan? ¿Nathan? Vale, vale. Vale. Ahora nos preguntamos, ¿por qué está Jodie en la calle? Se supone que esto es después del anterior, ¿no? El hecho de que están por todos lados, ¿no? O algo así, ¿no? Vale, vamos a ir por el callejón, ¿no? ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Vienen todos los motos, tú! ¡Wow! ¡What the fuck, tío! ¡Eh! ¿Qué rayos ha sido eso? ¡Que mires para acá, hombre! ¡Hombre! ¡Madre mía, que se la come! Si podéis ya vaya a avisar al hombre este, que no se entera, es pisa la media, tú. Menos mal, ¿no? ¿Ya ahora o también no? Tito de la, ¿eh? Tengo ahí claros casos de... O sea, claros síntomas de hipotermia. Hmm. ¡Jody, no! ¿Qué? ¿Qué? Vamos, niña Bebé Hola Hola Empezaba a pensar que no te despertarías ¿Cómo se ve mi nombre? O sea, eso igual es un... Caso a futuro ¿Dónde estoy? Estás en mi casa Home sweet home No hay mucho lujo, pero... Es humilde No hay ruido Te encontré en la calle hace varios días Estabas muy mal ¿Has estado cuidándome? Alguien tenía que hacerlo ¡Qué majo este hombre! No iba a dejar que te... Murieras en la calle como un perro Soy Stark ¿Y tú? Jody Feliz vuelta al mundo de los... ¿Cómo se llama Stark? Es bueno tener compañía de vez en cuando ¿Quieres café? Es fuerte Mi sabia mierda Pero te quita el frío Claro, está caliente Ay, perdón Claro, para que hay cinemática De repente te coges tu café ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? Vamos a decir la verdad Semanas Más o menos Joder, que hace semanas en la calle Ya son tres años para mí No sé cuántas veces he pensado Que moriría Es para volverse loco Pero uno se acostumbra a todo Hasta a vivir sin nada ¿Huyes de algo? Y tienes razón, Cruchy Dice No porque alguien no tenga estatus social ¿Tus padres? Quiere decir que no tenga... O sea, que no sea educado No es cierto Vamos a decir la verdad Siempre la verdad por delante No, no es nada de eso ¿Problemas con la ley? Sí Ah, ya sé que no es asunto mío Mientras no hayas matado a nadie No pasa nada Vale, pues me voy entonces Dice, porque tiene un microondas No es microondas Es una tele Es una tele Parece que está con el cristal roto Pero es una tele antigua Sí, sí No tengo mucho que compartir Pero lo mío es tuyo Gracias Muchas veces los que menos tienen Son los que más dan, tío Mena vez, es una tele No, microondas Ah, ¿otra vez? Otra vez aquí Me da sin querer No ves No, son ruedas Pero para los canales Este es No sé Esa es una tele Es muy antigua Que venga, ¿a calentarme Con los de todo el mundo o qué? A este señor ¿Quién es? No puedo hacer nada Me imagino, ¿no? Ah, hostia Digo, ¿qué está haciendo? Tiene un destornillador No, un destornillador Estaba Drogando, tío No sé qué era Vale, pues La droga La droga Este con el alcohol Igual es agua, ¿no? Pero bueno No creo Vaya Ha resucitado Aleluya Alabado sea el señor Bienvenida a nuestro reino mágico Mi ley Ah, bueno No me han dicho de hacer nada O sea, me he ido por aquí Porque yo lo no Se nos ha acabado la comida Vale No podía hacer mucho No tenemos que comer Habrá que hacer algo Se estaba vacunando contra el COVID Qué buena gente Sí ¿Quieres ver cómo funcionan las cosas? Era eso Y yo decía Si eres inocente Que digo ¿Qué hace, tío? Digo Porque se pincha con el destornillador Tío, digo Ah, mierda Oh, wait Qué inocente soy, gente De momento no ha aparecido Aiden y nada, ¿eh? Bueno, a ver Ha aparecido Antes de que cayéramos Eh, maribundos Tenemos que conseguir unos 5 dólares Para comer caliente Probaremos aquí Con suerte el frío Era la gente más generosa Ah, wow ¿En serio? A ver Los controles son un poco raros Joder Joder ¿Cuánto se tarda en conseguir 5 dólares? Pues depende de la generosidad de la gente Quizá un par de horas O una semana Qué hambre Qué hambre Tendrás que aguantar Hasta que consigamos pasta Piensa en otra cosa Piensa en el frío Ah, perdón Mucho de quejas tú, ¿eh? Me pasa a mí ¿Lo va a abandonar? Buena suerte A ver Su lógica es cierta En plan ¿Para qué están los del mismo sitio? Pero bueno No sé Hoy no, hoy no Hay lolcillos Bueno, si acaso Para la tarde-noche En plan, noche más bien De momento Mira, sí Para la noche, sí El otro día estuvimos jugando al lolcillo Eso es de 5 Y es de locos, tú Este señor ¿Por qué me sigue? ¿Eh? Este señor ¿Qué estás haciéndome? ¿Estás haciendo cosas de guarro, no? ¿Ha visto eso, gente? Guau, tiene que tener tanto frío Que dedicar a A esta necesidad, ¿sabes? Y a ver si, no A nivel lógico Más fácil Más Mejor que estén separados Así consiguen más dinero Claro No me dije para allá Ahora sí Qué raro, tío, esto Yo estoy en acelerante No sé bien por qué Pero, pues ya conseguiré algo Ah, un cajero Hostia, vea Los hackeo Guau No podemos coger el dinero Como poder Sí que puedo ir No soy una ladrona Bueno, le robas al banco Lo necesito Claro Ahora vamos a dárselo Al buen hombre este Que viene por aquí Tenemos bastante Vamos a ver cómo le va a Stan Stan, se llama, vale Fíjate Ahora han pasado unas cuantas Bueno, no han pasado tantas horas Igual sí Pues mal ¿Y tú? ¿Cuántos son? A ver, a ver si me fijo ¿Cago en Jodie ¿De dónde ha sacado tanta pasta? ¿Cincuenta? Por, por ahí Jodie Ha robado Si has robado ese dinero Tampoco va a echarle a nadie en falta Ya podemos comer esta noche Stan No es que haya matado a nadie Voy a comprar algo de comida Estoy súper demacrada, ¿eh? No te vayas O sea, estoy súper Atropellante Imagínate, porcito Stan Lee Bueno, se han metido dentro con él Vale, no me dejes hacer nada Hostia Tío, estamos llenos de tontos en este juego, tío ¡Corre! ¡Corre! Ahorita, muchas gracias ¡Uy, Alex Rivera, gracias compañero! ¡Eh, tú! ¡Venga! Muchas gracias, Alex, compañero Welcome, welcome ¡Wow, wow, wow! ¡Sigue grabando! ¡Vamos a demostrar cómo tratamos aquí a las putas! ¿Cómo? Toma, flipao Son chicas de compañía, gilipollas ¡Dios! Le he pegado Le he dado, ¿eh? Pero no me la han pillado Así viene ahí, te vas a cagado ¡Te vas a cagado! Mira, tienes que esquivarlo, tío Le he pegado con la cabeza, tú Al puño Esa es ¡Estoy loca! ¡Te cogiste como la oreja! ¿Cómo has hecho eso? Yo Lo aprendí en el ejército Ya, pero Eran cuatro tíos Contra una niña Sí Cuatro imbéciles Muy cierto Ni siquiera sabían pelear Vámonos antes de que vuelvan ¡Corre! Está bien ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bien! Oye, qué bien Muchísimas gracias a Alex Compañé por esos nueve mesardos Bonico Y aquí andamos Pasándonos Bayon 2 Souls Que está bastante entretenido Te digo No tenía Ninguna ilusión No, la verdad es que no tenía ninguna ilusión Para jugar al juego Y llevo ya unas cuantas horas Y me están cantando, tío Me parece muy bueno Me parece muy bueno Porque es un juego A ver, nada de ilusión Porque es un juego que no he conocido O sea ¿Sabes? Que no lo he visto He dicho ¡Oh, me ha encantado! No, no Literalmente me lo habéis dicho vosotros Me vi el tráiler Ayer Hace un par de días Y le digo ¡Hostia, qué guapo, tío! Y decidí jugarlo Ese es que me gusta mucho Jugar a juegos así de variedad ¡Chocolate! Tío, ya ni siquiera me acuerdo De cómo sale Joder, qué guay Y Jodi les dio para el pelo a todos Y te ha pasado como a mí Lo conseguí porque estaba gratis En el PS Plus Y me encantó ¿Cuál, eh? Bebe agresores ¿Los conocías? Sí, ya los había visto Suelen buscar gente indefensa A la que zurrar Oh, vaya Tienen móviles con cámaras Supongo que les gusta alardear Darse las de dios Putos chiflados Me dieron una vez Aún no me he recuperado ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? ¿Quién es Walter? A ver Encontré el puente hace Unos seis meses Me topé con Walter Vale, este es el Walter Jimmy apareció luego Y Jimmy lo otro vez Martes llevará aquí ¿Cuánto? ¿Tres semanas? Jimmy, Jimmy está pasando las canutas, eh ¿Estás bien? Está con el mono Tengo frío Estoy helado Eso es por el mono Drogas En verdad esto no nos puede pasar A cualquiera de nosotros, eh Minus coña ¿Cómo es que tú acabaste viviendo aquí? Y realmente acabo de ver a esa persona aquí No sabía ni en que estaba Hice cosas de las que no estoy orgullosa Hasta que me di cuenta de que me usaban Sé que Os va a sonar muy raro Pero soy diferente Y por eso toda mi vida se ha ido a la mierda Enigmática, sincero Vamos a ser sinceros Ahí le... Mierda, me confundí ¡Joder! Ya no tiene importancia Joder, coña puta mierda de X aquí en el esto Y no estar aquí la X en Xbox Estar en el otro lado Me cago en un pito pato Vamos a ser sincero Le he dicho que no importa De lo contrario Esto es para sentarme Vale, esto es para el Jimmy Jimmy A ver Lo curo Lo curo Lo estoy curando Lo estoy curando Es complicado Dios Ya no me duele ¿Cómo? ¿Cómo lo has hecho? Soy diferente Soy diferente Soy Jesucristo Así es Ven aquí Stan ¿Qué estás haciendo? Hostia, voy a quitar los dolores a todo el mundo Qué bueno Qué guay Qué generoso por su parte ¿Cojones? Ah, vale Tengo que hacer aquí una cosilla No sé qué tengo que hacer Yo también te la verdad Ahí, ahí, ahí Esa, esa, esa No, un poco más arriba Ahí Ahora sí Se ha ido, vaya Ahora sí A ver Tío, es muy complicado La mierda de esta Ahora La mujer Hostia, tiene hasta la voz de la mujer Me imagino Qué fuerte Uf, qué calor frío, tío Uf, qué calor frío, tío Soy mi amor No te abandoné He estado a tu lado todo este tiempo Dios mío Qué fuerte, tío Qué fuerte, tío Volver al trabajo Enamorarte solo Volver a ser feliz Por mí Por mí Por mí Por mí Hazlo por mí Te he hecho de menos Te he hecho mucho Es fuerte, tío Hostia, está embarazada tú La otra No sabía Es un milagro Es fuerte, ¿verdad, tío? Gracias Gracias Uf, uf, uf Uf Gracias por ver el video.